El 14 de julio del año 2012, dos chicos que eran Paulo y Rocío, iban en una moto en la ruta 1003 en la localidad de Ponteera, en el partido de Merlo, y fueron atropellados por un colectivo de la línea 216. Había un amigo, un tercero también, que sufrió heridas graves, pero afortunadamente no murió. En ese momento murieron, obviamente, estos dos chicos y se iba a comenzar el juicio, ¿no? Sí, en estos días. De hecho, empezó. Se realizaron tres jornadas, declararon familiares, amigos, pero quien nunca se presentó es justamente quien está siendo acusado. Declaró enfermedad la familia de los chicos fallecidos, claro. Quiere justicia. El día 14 de julio del 2012, Rocío, Pablo y Gonzalo salen desde acá y se van los tres en moto. Cuando llegan al cementerio, eran las 12 y cuarto más o menos de la noche. Cuando vuelven, se encuentran con el primer colectivo, que viene Pablo Martín Chanqueo. Desvían a Pablo Martín Chanqueo y se encuentran con el otro colectivo, con Claudio Beltrán. Y ahí surge el accidente. Ahí, bueno, chocan. Ahí, sí. Uno fue sobreseguido porque iba sobre su carril, pero ahora está el juicio con el que sería con Chanqueo. Sí. Ahora sigue el juicio con Chanqueo, donde va a ser llamado también Claudio Beltrán. Teníamos el juicio para él 15 de mayo y 16 de mayo. Él presentó que estaba enfermo, que supuestamente tiene cáncer. Y bueno, entonces el juzgado, el juez y la fiscalía dijeron que mejor era suspenderlo y no que le arruine el juicio. Entonces pusieron ya fecha para el día 11 y 12 de julio, por más que haya feria judicial, el juicio se hace igual. Cuando pasó todo eso, vino la policía y la policía Briganti me dijo que mi nena fue la primera en fallecer. Y que los tres chicos fueron derivados al hospital Malvina. Y no, en ningún lado estaba mi nena. Tipo 3 de la mañana vuelvo al lugar y mi nena estaba tirada ahí. Estaba el dueño de la empresa, Moscoso, cuidando al colectivo. Y no sé, eso era como que estaban arreglando al colectivo donde estaba Beltrán. Ni había policía científica, ni estaba la ambulancia, simplemente estaba el colectivo, ni fiscales, porque nunca bajó el fiscal. Y así que mi nena estuvo tirada como cuatro horas tirada ahí. Y claro, la policía para sacarme a mí del lugar me dijo que mi nena había sido derivada del hospital Malvina. Y era mentira. Se estima que de esa manera, sin voz en la escena, podían arreglar todo. Arreglaron todo, porque es la verdad. Hace siete años que viene burlando a la justicia Pablo Martín Chanqueo. Y nosotros tenemos de por vida, tenemos perpetua para nuestra vida, porque nos arrancaron a nuestros hijos. Sigue en actividad. Sigue en actividad, sí. Siempre siguieron en actividad los dos. Nunca estuvieron detenidos. Entonces, ya que él burló a la justicia, que pague. Que pague, que tenga una condena. Creo que estamos un poco más cerca y creo que algo va a haber. Yo creo que sí. Por eso es que no se presentó.